Es ingeniero industrial, técnico superior en prevención de riesgos laborales y hasta ahora jefe de servicio en la Delegación de Industria y Energía de la Junta de Comunidades. Ismael Pérez ya es el nuevo jefe del Servicio contra Incendios de la Capital. Relevo de mando en este servicio, del que fuera jefe durante 38 años, Eduardo Cuevas, recientemente jubilado. Gracias a mi antecesor, gracias a Eduardo Cuevas, que la verdad es que ha trabajado bastante para dejar una estructura de trabajo bastante bien organizada. Con lo cual, una vez que llego yo aquí, se trata de, en este tiempo que no ha habido director, ver los nuevos problemas que han podido surgir, ir encarglándolos. Entre los retos de esta nueva etapa al frente del servicio, eficiencia, no duplicar servicios con el CPI y, ante todo, prevención. Lo mismo lo que se está planteando es ver un poquito qué líneas de trabajo seguir a partir de ahora, a partir de este año ya que comienza, viendo un poco las estadísticas, viendo todo lo que se hace, la parte de extinción, evidentemente va muy bien, vamos a intentar seguir por la parte de la prevención, esto siempre es muy importante. El Parque de Bomberos de la Capital realizó unas 2.000 intervenciones durante el pasado año. Dispone de 105 profesionales. Pues ahora mismo la plantilla está bien, siempre se puede potenciar, conviene potenciar, lo que es importante es cubrir las plazas que tenemos dotadas, es decir, para que nos permita hacer las rotaciones y tener siempre el turno mínimo sin llegar muy justito al turno mínimo. Esta mañana presentación oficial y visita también al curso formativo que están realizando 17 efectivos de mando del Parque de Bomberos.